Tu amor fue Como la luz de una vela Debil y tenue Que se apagó con el viento Tu amor fue Como la luz de una vela Debil y tenue Que se apagó con el viento Mi amor fue Una fuente de verdades Como divinas palabras Escrito sobre una Biblia Mi amor fue Una fuente de verdades Como divinas palabras Escrito sobre una Biblia Lo tuyo Fue ilusión pasajera Un capricho, una aventura Un momento de locura Y al final A mi no me sorprendió Ya lo esperaba Fue parte de la novela Un saludo Para ti, Tatita Cruz Rómulo Bayufe Lo tuyo Fue ilusión pasajera Un capricho, una aventura Un momento de locura Lo tuyo Lo tuyo Fue ilusión pasajera Un capricho, una aventura Un momento de locura Fue ilusión pasajera Y al final A mi no me sorprendió Ya lo esperaba Fue parte de la novela Y al final A mi no me sorprendió Ya lo esperaba Fue parte de la novela Dime si me comprendes Si amarte no merezco Ingrata o ionista Tardes serán los pesares Dime si me comprendes Si amarte no merezco Ingrata o ionista Tardes serán los pesares ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.